Sin duda alguna Natalia ha sorprendido estos últimos días en el desafío, enfrentando y eliminando a participantes como Dixon y Glock. Lo cierto es que además ha tenido un mejor rendimiento en las pistas, ha estado más concentrada, aunque ha tenido ciertos errores que siempre la han acompañado durante el desafío, la ha dado toda en su momento. Vimos que en la prueba que enfrentó a Glock parece que la favorecieron un poco, muchos están diciendo que a Natalia le favoreció más esta pista que a Glock y por eso fue que ganó, que pudo haber una posible trampa. Pero eso no es posible porque sabemos que el desafío es supervisado, sabemos que hay cámaras, entonces todos vimos lo mismo, mucha gente por el fanatismo y por el amor que sienten por Natalia, preguntó por Glock, perdón, porque creo que era una de las más lindas de este desafío, había mucho enamorado por ahí, que está enojado de la salida de Glock porque ya no la van a ver más en competencia. Están diciendo que posiblemente la prueba favoreció más a Natalia. Yo quiero saber ustedes que se dieron la prueba, ¿qué piensan? ¿Será que hubo equidad para las dos? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.